Música Roberto, ¿por qué siempre se vio ese güey y nunca lo alcanzamos? Nada, porque estamos en una carretera infinita ¿Por qué si estamos en el piso 1, faltan tantos pisos por bajar? Insisto, este edificio está muy confuso, pues la vida Pues la verdad es que estoy muy contento, este 2015 ha sido afortunadamente un gran, gran año Es el año en el que tuve la fortuna de estrenar en salas mi primera película, El Incidente Que llevaba ya una corrida de festivales de casi un año Pero pues siempre llegar a las salas es una magia también muy especial Y platicar con el público y todo Y casi dos semanas después del estreno en salas de El Incidente Ya se estaba estrenando en festivales la que es mi segunda película, Los Parecidos ¿No? Que ahora estamos en la corrida de festivales Entonces afortunadamente este 2015 ha sido un gran año Y pues ojalá que siga así, ¿no? ¿Qué haces? ¿Usted de dónde salió? Llegué en un taxi con una señora y su hijo Los Parecidos ahorita, como bien dices, siguen en su corrida de festivales Es la inauguración de Masacre en Joco Va a estar también en Distrital, en Enero, en otras funciones Siguen más festivales, tanto en nacionales como internacionales Y sí hay un estreno comercial planteado para 2016 Probablemente como en el segundo semestre de 2016 Cada vez se está haciendo más cine de género Cada vez hay más cineastas que están atreviendo a ir por estas venas Creo que hace unos años decir que eres cineasta de género en México Éramos como un bicho raro o algo Y seguimos siendo bichos raros Pero por lo menos ya nos sentimos como que hay una especie de hermandad Y hay una especie de alianza entre varios directores Tanto jóvenes como más consagrados Que nos gusta este estilo Y agradecemos mucho el espacio de ciclos como estos Como Masacre en Joco Que gracias a ellos se puede conectar a este cine de género con el público Es muy importante siempre Lo más importante es el público El cine a fin de cuentas es para el público Y estos son los ciclos que hacen que el público pueda verla Esperarla, ver más cine el siguiente año Empezar a conocer a los realizadores Entonces pues estamos muy agradecidos con eso Gracias por ver el video